Una nueva textura y un nuevo quehacer. La Sinfonía de las Hojas se compone entonces de cuatro movimientos grandes y un movimiento pequeño que antecede al último. La idea de hoy es comentar un poco sobre el texto escrito por el gran compositor Marvin Camacho de las Hojas, basado en un libro mío que se llama El Susurro de las Hojas Cómplices. Todo lo que representa ir con una obra musical o con toda una representación musical, no solamente al teatro en San José, sino también a los diferentes teatros de la zona rural del país. Hoy por hoy la universidad está llamada a compartir ese acervo cultural y nosotros como artistas y músicos, y en este caso como compositor, con mayor razón, estamos obligados, llamados a compartir nuestro acervo con las comunidades. El Susurro de las Hojas El Susurro de las Hojas